Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel. Y si no lo sabéis, la semana pasada salió casi en exclusiva que Rocío Carrasco había vendido la última propiedad que le quedaba de su madre, Rocío Jurado. Yo en ese vídeo que os hice comenté que podría ser la casa de Rocío Jurado donde ella desgraciadamente había fallecido, muchas me dijisteis, ¿no? Porque esa casa ya se vendió. Bueno, yo pensé que igual tendría todavía ella algo que ver puesto que sí, se vendió, pero el propietario dejó de pagar, luego fue ocupada y a día de hoy pues no se sabe cómo está ese tema. Y bueno, pues quizá me confundí un poco diciendo pues posiblemente sea esa casa la que se ha vendido. Pues no. Luego se conoció que era una casa que era propiedad de su madre, Rocío Jurado y de su padre, Pedro Carrasco. La única propiedad que todavía le quedaba de su madre. Algo que ha aprovechado pues Rosa Benito para darle un buen zasca. ¿Y por qué? Pues os lo voy a explicar. Ya sabéis que Rosa es muy asidua a las redes sociales, ya sea tanto Twitter como Instagram y pues suele contestar de alguna manera a cositas que va conociendo o cositas que le dice Rocío Carrasco tanto a ella como a su marido, como a su hija, como en definitiva a la familia. Y entonces aprovecha las redes sociales para contestar, ya que actualmente no está trabajando en ningún programa de televisión, dicho por ella que ahora mismo no quiere estar en ningún programa porque prefiere estarse callada sobre este tema. Pero no puede evitar contestar en las redes sociales como bien os estoy diciendo. Y os voy a enseñar lo último que ha dicho, haciendo referencia a esta última propiedad que Rocío Carrasco habría vendido de su madre. Con lo cual piensas, ¿tanto querías a tu madre y te desprendes absolutamente de todo lo que tienes? Es más, y vamos un pasito más allá. No solo estás diciendo lo que tú querías a tu madre, sino que también, a pesar de que todos sabemos que tu padre falleció sin hablarse contigo, también sigues diciendo que tú querías muchísimo a tu padre y que todo lo que cuenta sobre este tema Raquel Mosquera es mentira y que tú estabas estupendamente con él. Algo que, desgraciadamente, ya nunca sabremos cuál es la verdad. Y claro, a mí me llama la atención que te queda esta propiedad que es precisamente de los dos, tanto de tu padre como de tu madre, y la vendes. ¿Por qué la vendes? No lo entiendo. Es lo único que te queda de ellos, te lo podrías quedar, ¿no? Porque además ella dice que económicamente está bien, que tiene todo saneado, que no debe dinero a nadie. Bueno, esto habría que ponerlo un poco en duda, porque a tu hijo David le debes dinero. Pero bueno, esto es un caso aparte, que imagino que Antonio David ya estará haciendo lo que tiene que hacer para que, gracias a esos documentales que ha ganado un buen dinero, pues le pague lo que le pertenece a su hijo. Pero vamos con lo que ha puesto Rosa Benito, en el que, como podéis ver, ha puesto unas fotos en su cuenta oficial de Instagram, en el que sale ella con su ex marido amador y con su ex cuñada Gloria. Y detrás una foto de la que fuera su cuñada Rocío Jurado, en la que sale guapísima. Luego sale una foto de ese balcón, donde siempre van a ver cómo pasa la virgen por delante. Y añade otra, que es la finca Los Naranjos. Y a todo esto, pues, para que entendáis el zasca bien grande que le da a Rocío Carrasco, es, al final de todo, lo tuyo, lo único que queda es, mi abuela Rocío, Los Naranjos y la nave de mi hijo, tu ahijado. Lo demás se has fumado. ¡Feliz fin de! Esto es un zasca, ¿por qué? Porque al final, lo único que queda de Rocío Jurado, no lo tiene su hija, lo tiene esa familia que supuestamente dice Rocío Carrasco que Rocío Jurado no podía ver a ninguno de ellos. Entonces, llama mucho la atención todo esto, ya que al final, lo único que queda de pertenencias de Rocío Jurado es lo que le ha dejado en herencia a su familia, como dice Rocío Carrasco, mediática. No sé cómo lo veis vosotros, todo esto de deshacerse de estas cosas que supuestamente tú le tenías tanto cariño y sentías tanto amor por tus padres y te deshaces de todo. No sé cómo lo veis vosotros, me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.